Los pronósticos económicos en el 2015 son sombríos para América Latina. Mientras Colombia se esfuerza para mantener un mínimo crecimiento, países como Brasil, Chile o Argentina afrontan un freno preocupante en su economía. En el extremo del adebacle se encuentra Venezuela, con una inflación superior al 200%. ¿Qué esperar de la economía latinoamericana? ¿Por qué después de años de crecimiento los países emergentes se estancan? Este jueves a las 10 de la noche por Teleantioquia Global.